35 segundos Se cayó la pelotita de los guerreros Vamos con calma chicos, vamos Otra vez Luciana Eso Vamos 5-3 5-4 Último 10 para acumular puntaje Vamos por el premio de combatientes, vamos Quedan 15 segundos Vamos Aumenta Luciana No, negra Se le cayó la pelotita, vamos Se cayó la pelotita, vamos Dale, vamos chicos, con calma 4-3-2-1 Tiempo Valió Valió, valió, valió la última 7-4 7-4 7-4, no puedo creerlo chicos Están agilitos los combatientes 7-4 Consulta tu saldo y yapea Cuando quieras y donde quieras No es un manco Es Yape Con el respaldo del BCP Vamos Guerrero 7-4 7-4 Guerrero No podemos desconcentrarnos chicos Vamos con la ronda 3-2 Listo, vamos 2-2-1 ¡Vamos! Ya Ay, vamos Esa es la forma, esa es la forma Vamos Chicos, vamos Cuidan, se cayó, vamos chicos Vamos, vamos, vamos Los dos Eso No bajen las piernas hasta que no sepan que el otro la tiene Vamos ¡No! Ahí, bien, vamos Lu Aquí va Luciana Demostrando muchísima efectividad en el juego Es la definidora del equipo ¡Vamos! 2-0 Los combatientes están arriba Ya, dale Negra Vamos Bien, empatamos, empatamos Vamos Luciana, vamos Luciana, 2-1 Vamos, combatientes Mantenemos la ventaja Vamos Bien Eso, un poquito más rápido chicos Vamos, ven, seguid Vamos, dale Vamos Lu Luciana, 3-1 Vamos Bien, Luciana, vamos Bien, Negra Te veo súper flexible Vamos Seguimos, seguimos chicos Vamos Vamos, combatientes Bien, Luz, vamos, Luz, vamos 4-2 Luciana La dulce Dale, negra Hasta acá suenan los huesos de ahí Vamos Eso, vamos Vamos, Luciana Vamos 5 Para los combatientes ¿Qué? ¿Ya tienen 5? Aquí tienen 4 Ahí está, vamos Vamos, Luciana Vamos Otra vez, Luciana Esa actividad, Dios mío Esa 4 Vamos, combatientes No los para nadie Vamos A seguir acumulando puntajes Que no se caigan A punto 5 Vamos Luciana 7 Bien, ah Hace bicicleta, Luciana Dios mío Vamos ¿Cómo se da? Vamos, muchachos Vamos, una más Una más con calma, Lu Eso, vamos 5 4 3 2 1 10 7 más Sí, sí Le cayó en la cara 8 a 6 Combatientes Ganan 2 a 0 No, es acumulado Es acumulado, chicos Es acumulado Seguimos sumando La anterior teníamos 7 Y ahora hemos hecho 8 7 a 4 Por lo tanto va 15 a 10 Muy bien, vamos 15 a 10 15 a 10 Vamos 6 a 10 en la acumulada Vamos, chicos Vamos Vamos bien, ah Vamos Y 2 3 2 1 Va 15 a 10, chicos Vamos a recuperarnos Vamos, chicos 15 a 10 Y no cometemos errores Si no cometemos errores Ganamos la competencia Vamos No Bien, vamos Totalmente elástica, Luciana Vamos, Guerreros Sin errores Vamos, lo estamos haciendo perfecto, chicos Vamos, no, vamos Esta tercera ronda Bien, bien, bien Chicos, sin errores Que no se caiga la pelotita Vamos 17 a 11 Tenemos que mantener por lo menos la ventaja Vamos, Lu Vamos, Lu Tremesa, Luciana, justo Vamos A 12 Ya, vamos, Austin, vamos 18 a 12 Eso, bien, Pancho Vamos, Karen Vamos ahí Vamos, Luciana Una más, vamos 19 a 12 Se cayó en el ojo, Angie Vamos Vamos Aquí están Dale, Lu Vamos Luciana Eso, otra vez Otra vez le cayó Patricio, estás apurado Vamos Vamos 19 a 12 el marcador Vamos, chicos Vamos, bien, Luciana Vamos Luciana Angie Va 20 a 2 20 a 13 Vamos 20 a 13 Muy bien, vamos, chicos Vamos, combatientes Vamos Ya tenemos 5 Vamos 20 a 13, chicos Vamos Bien, 20 a 14 Vamos, 21 a 14 Vamos, combatientes Qué agilidad esto, muchachos Trabajo de abdominales Vamos Vamos Bien Vamos, Lu Vamos, Lu 15, 22 a 15 Con estilo todavía 9 De Costa Rica De Costa Rica Una más, una más 6 Una más Dale, Lu Dale, Lu Vamos 1 10 El juego ha terminado Lo han ganado los combatientes Vamos Alancen el lado Un 20, chicos Un 20 Un 20, vamos Dale, vamos A ver, vamos Último día Último día Ya viene el premio Ya viene el premio A ver, a ver, a ver 20 Vamos, combatientes Doble 20 Bueno, Pierito Será una ronda masculina Vamos, guerreros Estamos solamente a 20 puntos Hay que seguir distanciando Vamos Ronda masculina Y empezamos 3 2 1 No más Vamos, Pancho Dale Vamos, Pancho Vamos bien Pancho Rodríguez Problemas En la salida Al tiburón Vamos, Pancho Con calma Dale, con calma Pancho Rodríguez Ahora sí Vamos, muy bien Pitbull, muy bien Vamos Aquí va Para el Rocky Verde Dale, Pancho Eso, dale Vamos Pancho Rodríguez Vamos, Panchito Vamos, vamos Ahora sí Pancho Subió Hay que aprovechar la venta Pancho Hay que aprovechar la venta Vamos Ahora viene Mario Iri Marri Dale, Gino Dale Mario Iri Marri Muy bien, Mario Vamos, Mario Con calma Reacción el tiburón Y aquí viene Mario Bien, tiburón Dale Bien, Mario Vamos Gino Dale, tiburón Dale Impresionante Vamos, Marito Vamos Ya, tibu Vamos Un poco más Coloca, coloca Subió Gino Ya Sí Ahora viene Mario Iri Marri Buena, Hugo Colocando Mario Sale Sale Israel Dreyfus Y Aguito regresa Juntos García Dale, vamos Bien, Hugo Bien Israel adelante Sigue Israel para el equipo De los combatientes Buena, buena, buena Hugo Hugo se acerca Aquí viene Hugo Vamos Dale, Hugo Dale Pierde el tiempo Israel Ya Hugo Buena, Hugo Y ahora va a subir Sí Hugo García Ya Sale Jota Se demoró Israel Vamos Israel en problemas El amor de Dios Jota Vamos Soy el teléfono Israel más problemas Y se acerca Jota con todo Israel Bien Jota Y Jota Impresionante reacción Penaliza los Hans Penalizalo Penalizalo Hans Vamos Penalizalo Hans Dale Eso Julgaron Ya Buena Apurate Cardoso Dale Rafael Cardoso Dale ¿Qué tal recuperación? La otra Rafa Vamos Ahora los problemas Son para los combatientes Dale Rafael Cardoso Sigue Dale Dale Dos nudos de vuelta Dale El hombre increíble Eso Rafa Vamos Uno de los capitanes de los guerreras Uy tremendo Rafael Vamos Sube Rafael Última bolsa Eso Y aquí está para el cierre Patricio Parodi ¿Qué hace Austin? Patricio engancha Dale Patricio va a traer la última bolsa Vamos Patricio Parodi adelante Ahora viene Otting Patricio ha sacado una buena venganca Patricio Parodi adelante Patricio Parodi cerca Patricio para el equipo de Guerrero Estamos un hierro Patricio para subir Patricio Dale Vamos Para Jiménez Patricio para el choque de laرض Vamos Patricio para subir ¡Ducelia! ¡Buena, buena! ¡Vamos, Dúa! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, Ducelia! ¡Y Ducelia! ¡Vamos, Ducelia! ¡Dale, Maca! Concentración total, Ducelia. Concentración total. Solo un saco, ¿no? ¿Cuál? ¿Está pegado al centro? Cualquier saco, cualquier saco, chicas. Cualquier saco, cualquiera. ¿Listas? ¡Vamos! 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 Cualquier saco, el que te acomode, Ducelia. ¡Vamos! ¡Ducelia, Macarena y Ducelia! ¡Dale! ¡Rápido, Duc! ¡Lató de la bolsa! ¡Eso, Ducelia! ¡Pero con la cara, Maca! ¡Vamos! ¡Dale, Duc! ¡Ducelia avanza, Macarena! ¡Dale, Ducelia! ¡Están iguales! ¡Ducelia y Macarena! ¡Ducelia y Che Barrina! ¡Ya saca, Ducelia! ¡Ducelia va a subir! ¡Apúrate! ¡Corre! ¡Ducelia, la poderosa Eche Barría! ¡Eso! ¡Dos a cero! ¡Ignacio, frente a Oti! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que reaccionar en la última competencia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Duc! ¡Frente a Oti! ¡Buena, buena, Du! ¡Dale, Nacho! ¡Concéntrate, Nachito! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos! ¡Dale, Nachito, dale! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Eso, Nacho! ¡Nacio Balada! ¡Bien! ¡Te veo decidido, Nacho! ¡Vamos! ¡Con calma, vamos! ¡Cuidado con la cara, Nachito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, Nacho, sigue! ¡Sigue! ¡Ti! ¡Vamos, vamos! ¡Dos a uno! ¡Vamos! ¡Tema ahora! ¡Último rap! ¡Angie versus Sefa! ¡Vamos, Negra! ¡Tú eres la reina de las decisiones! ¡Vamos, Tefita! ¡Vamos, Sefa! ¡Vamos! ¡Aquí se puede definir el juego! ¡Importante lo que nos puede dar Tefa! ¡Vamos! El segundo, Mister, terminamos de hacer el ajuste ¡Ahora sí! ¡Este es el último rap! ¡Dos a uno! ¡Ya ganamos los guerreros! ¡Vamos, Negra! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno más! ¡Dale, Angisita, dale! ¡Bien, bien, Angisitita! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Engancha! ¡Adiós, Negra, rápido! ¡Súbos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, Negra! ¡Último rap! ¡Último rap! ¡Adiós, rápido! ¡Más rápido, vamos! ¡Avanza, Angi Arizaga! ¡Eso, Angi! ¡Vamos, pues ganamos! ¡La Negrita de oro adelante! ¡La Negra de descancha! ¡Angi para subir! ¡Uy! ¡Sube, Angi! ¡Ya supefa! ¡Vamos! ¡La Negra, apúrate! ¡La Negrita de la definición de Arizaga! ¡Este juego lo ha ganado los guerreros! ¡Bien! ¡Aca de lado, vamos! ¡Bien! 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 165 a 135, 30 puntos de ventaja! ¡Recordemos! Recordemos, mi estimado Pierito, que se celebró el 18 de septiembre, el Día Mundial de la Quiropráctica, ¿no? Y en el Centro Quiropráctico Alfaya, se va a celebrar mañana, sábado 21. Así que están todos invitados, habrán promociones, que no se pueden perder, además, de contar con una nueva integrante, la doctora Colling. ¡All right! La doctora Colling, pueden llamar al 247-8831 o al 247-9980. Separen su cita para este gran día. ¡Gracias, Quiropráctico Alfaya! La siguiente competencia, ¿cómo se llama? ¡Círculo de saber! Piero, arranca tú, por favor. Ahí va Piero a colocarse en posición. Ya están Rafael y Mario, los intelectuales. A ver, muy bien. Muy bien, nos preparamos, círculo de saber. Empieza Mario, muy bien. Puente misterio. 3, 2, 1, va. ¿Cómo se llama el hijo mayor de Goku? 3, 2, 1. Gohan, correcto. ¿Cómo se dice negro en inglés? Black. Correcto, Black. ¿De qué país es capital San José? 3, 2. Costa Rica. Correcto, Costa Rica. ¿Qué personaje del Chavo del Ocho vivía enamorada del profesor Jirafales? La doña Florinda. Correcto, doña Florinda. ¿Qué animal es el pequeño Stuart Liddell? Un ratón. Ratón, correcto. En el Chavo del Ocho, ¿de dónde venía Jaimito el cartero? De... 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 ¿Tagamandapio? Sí. Vamos. Muy bien. Pregunta, ¿qué superhéroe obtuvo sus poderes por la mordedura de una araña? ¡Spiderman! No, correcto. ¿Cuál es el nombre de la hija menor de Homero Simpson? Yo, eh... 3, 2. ¿Lisa? 1, 2. ¡Oh, May! ¡May! Liza es mayor, Liza es mayor, es Maggi. 3, 2, 1, Torta. ¡Patricio, Paleta, Pancho! Vamos, Patricio y Pancho, vamos. Clásico del Pacífico. Liza es la mayor, Maggi es la menor. Vamos. Bien, comienza Patricio. Muy bien. Cuéntenos, está bien. 3, 2, 1, vamos. ¿En qué país, Patricio, se encuentra la Torre de Pisa? 3. En Francia. ¡No! ¡Italia! ¡Aspano! La Torre de Pisa, Italia. 3, 2, 1, Torta. ¡Ay, no! Hugo frente a Austin. Se confundió obviamente con la Torre de Pisa. Dale, Hugo. Vamos, comienza Austin. 3, 2, 1, vamos. Austin, ¿qué instrumento tocaba Beethoven? El piano. Correcto, piano. ¿De qué país es obriunda la capoeira? De Brasil. Tilt. Correcto, vamos. ¿Cuántas antenitas tiene el Chapulín Colorado? ¿Cuántas qué? Antenitas tiene el Chapulín Colorado. Dos, bien. ¿Cuál es el nombre del hermano de Mario Bros? Luigi. Luigi, correcto. ¿Qué personaje encontramos en el billete de 10 soles? 3, 2, 1, Tiempo. José Abelardo Quiñones. ¡Torta para Austin! Héroe de la Fuerza Aérea Peruana. Ese mismo. 3, 2, 1, Torta. ¡Chino, frente a Zahid! Empieza, Zahid. Vamos, Zahid. 3, 2, 1, va. ¿Cómo se llama el famoso payaso de los Simpsons? ¡Crosty! Sí. Zahid, ¿cómo se llama la abuela de la chilindrina? 3, 2, 1, Tiempo. ¡Doña Nieves! ¡Torta para Daniel! 3, 2, 1, Torta. ¡Gota y Rael! Vamos, Gota. Gota y Rael. Empieza, soy Rael. 3, 2, 1, va. ¿Cuál es el país de los mariachis? Técnico. Sí. Cuando digo que tengo zoofobia, ¿a qué le tengo miedo? A los zoológicos. 2, no, a los animales. ¡Qué guía! ¡A los animales! Escúchame. ¿Dónde están los animales en el zoológico? Abajo, abajo, chicos. Abajo, abajo. 3, 2, 1, Torta. ¡Ay, qué guía! ¡Vario y Rafael! Tío, por lo menos fue creativa su respuesta. A ver, me toca a ti. Rafael. Zuna va. ¿Qué órgano, Rafael empieza, ¿qué órgano es el encargado de bombear la sangre? El corazón. A ver, ¿cómo se dice buenos días en italiano? Buongiorno. Sí. ¿De qué planeta vino Alf? Alf. Ah, no sé, Marte. Uno. De Melmac, Kiko. Melmac. 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 ¿Cómo vas a ver que te viene? Ahí viene a ir, Torta. Torta. Zuna va. Toma, toma, toma. 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 Reclama mucho. Patricio y Pancho. Patricio y Pancho, saca de ahí. La revancha. Vamos. Patricio y Pancho. 3, 2, 1, va. Pancho, Pancho, va para ti. ¿En qué país se encuentran las cataratas del Niágara? Brasil. Brasil, no. Ah, no, el de Niágara, no. No, 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 el de Canadá y Estados Unidos. Listo. No, sí, sí, sí. Iguazú. Me puse nervioso, me confundí con Iguazú. Pero me decía Brasil y se la pasaba. Vamos. 3, 2, 1, Torta. Ahí está, ahí está. No. Ignacio Frenteosti. Vamos. A ver. Empiezas tú, Nacho. 3, 2, 1, va. ¿A qué selección de fútbol se le conoce como la naranja mecánica? 3, Holanda. Sí. Austin, me tiene que decir, o completar el refrán, a caballo regalado. No se le mire el diente. Sí, muy bien. ¿Cómo se dice ventana en inglés? 3, window. Correcto. ¿En qué estado del agua está el hielo? ¿En qué estado de qué? Del agua está el hielo. 3, sólido. Sí, buena. ¿De cuántas líneas se compone un pentagrama? 5. Muy bien. ¿Dónde nació el cantante Héctor Lavó? Puerto Rico. Buena. ¿En qué rubro empresarial, perdón, en el rubro empresarial, qué significan las letras MIP? 5, 3, 2, 1. Mediana y pequeña empresa. No, no. Micro y pequeña empresa. Micro y pequeña empresa. Mediana. ¿Cómo? Mediana no empieza con mi. Micro y mediana. Y pequeña empresa, perdón. 3, 2, 1. Torta. Exactamente. Si no serían metas. Listo. Se enfrentan Hugo y Zahid. Dale, Piero. Vamos. Hugo y Zahid. Lo vemos. Después de la pausa, ¿quién es? Bien, el clásico. A ver, me voy a recordar, ¿quién comienza, Matías? Zahid. 3, 2, 1. ¿Cómo se denomina a los animales que solo se alimentan de plantas? Herbívoros. Bien. Hugo pregunta, ¿de qué color es el pato Lucas? El pato. El negro. Bien. Sí. ¿En qué continente se encuentra el río Nilo? En África. Bien. Bueno, bueno. ¿Qué personaje animado tiene como alimento favorito las espinacas? Eh, Popeyes. Bien. Complete el refrán. Aunque la mona se vista de seda, Monicta se queda. Ahí se queda. Bien. Bueno, bueno, bueno. Hugo, ¿a qué princesa acompañaban los siete enanitos? 3, 2, 1. ¿La bella durmiente? ¡No! ¿A quién dijo? A la bella durmiente. Dios mío. Dios mío. La bella durmiente con los siete enanitos. 3, 2, 1. Y Hugo, torta. Y Hugo tiene un aire a tontín. Vamos. Jota. Ahí, Rae. Dale, Jota. Hugo, bien. Bueno. Sí. Vamos. Hugo se retira diciendo, ya sabía que era Cenicienta. Qué bueno. Vamos. Vamos, 5 misas, Jota. Sí, 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 no va. Sí, no va. A ver, Jota, completa la analogía. Si el perro ladra, el gato. 3, 2, 1. Tiempo. ¡Mauya! ¡Mauya! El gato maúya. 3, 2, 1. Tiempo, torta. Habla, Lice, habla. El juego ha ganado. Vamos. ¿Quién ganó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Han ganado los combatientes. A ver, lanza. Mientras que ponemos el puntaje. Hasta el momento lanza el dado. A ver. Un 15. 15. Y por lo tanto, el puntaje acumulado se pone 165 a 150. Es correcto. De 15 puntos. Vamos. Oye, Panchito, ven acá. Discúlpame, ven acá, ven acá. No me digas que ya te ibas a ir sin yapearme, por favor. Ah, han tenido suerte, pero nada. Acá está la prueba para que todos vean. Ahí está tú si tienes palabra. Mis 50 soles ya yapeados para mí. Muchas gracias, Panchito. Bueno, Mati, ¿con qué seguimos acá en el programa? Oye, bueno, hombre de palabra, Pancho. Hombre de palabra. Vale, 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 vale. Muy bien. Y estamos con el gran arpista, Miguel Sala. Vale, Miguel, con el tema. El Alizal. Pero este sábado 21, ¿dónde está? Vamos a cantar. Ahí lo va a decir en Guayabamba. ¡Vamos! El Alizal con Miguel Sala. Este sábado 21, en el Guayabamba, aniversario de Miguel Sala. Adiós, que se vaya, que se vaya. ¡Adiós, adiós! Adiós. Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya. ¡Vete! Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros. Amores hay, cariños hay, todititas igualitas. Amores hay, cariños hay, oddititas. ¡Tal para cual! En el Alizal, este lugar, solo sabe mi sufrimiento. ¡Ah, sí! En el Alizal, este lugar, solo sabe mi tormento. Miro aquí, miro allá, nadie, nadie se apanece Llamo aquí, llamo allá, nadie, nadie me contesta Miguel Sala con Edad y Sala, ¿quién esto? Esquerra y este sábado 21 en el Guayabamba Mejor sería ya con ninguna para que no haya rivalidad Con la norteña, con la sureña, no sé con Juan, permanecer Mejor sería ya con ninguna para que no haya rivalidad ¡Eso! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Qué lindo viernes! ¡Que se vaya la semana! Mañana celebra su quinto aniversario a las siete de las noches Portales del Guayabamba y los amigos, Miguel Sala ¡De esta manera terminé el día viernes! ¡Se acabó la semana, señores! ¡Sí! ¡Oye, príncipe! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡La semana! ¡Que se vaya la semana! ¡Ay! 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 ¡Fue el fin de semana! ¡Hasta el lunes! ¡Chau! ¡Chau! ¡Bien!